La alcaldesa de Albacete ha dado cuenta en rueda de prensa de los datos esperanzadores, ha dicho, con los que la ciudad ha cerrado un 2013 difícil y duro para todos. La primera edil del consistorio ha ratificado que esos datos objetivos demuestran que la del empleo es una de las áreas que más ocupa y preocupa a su equipo de gobierno que ha afrontado con los pies en el suelo y sin falsas promesas presupuestarias. El año 2012 se cerró con 21.561 parados registrados a fecha 31 de diciembre de 2012. Repito, 21.561 parados a 31 de diciembre de 2012, lo que representaba una tasa local de paro del 25,30%. Pues bien, según los datos que nos ha avanzado el Observatorio Local de Empleo, el año 2013 se ha cerrado con 20.524 parados registrados a fecha 31 de diciembre de 2013, lo que representa una tasa de paro local del 20,49%. Estos datos objetivos suponen que el año 2013 se ha cerrado con 1.037 parados menos y un descenso de la tasa de desempleo del 4,81%. Lo que sin duda son datos muy positivos que debemos destacar y que nos deben de servir a todos para ganar confianza y ser optimistas de cara al futuro. Bayot ha manifestado que avanzamos poco a poco en la buena dirección y que juntos vamos a lograr salir de esta crisis y generar empleo. La alcaldesa se ha mostrado satisfecha de una bajada interanual del paro que no se daba desde 2007 y tras asegurar que se ha invertido la tendencia como primer paso para esa recuperación, el reto para 2014 es consolidarla con todos los mecanismos disponibles, como el plan extraordinario para el empleo que pronto verá la luz con un presupuesto importante. Con un presupuesto de 2 millones de euros extraordinarios para esa concejalía de empleo. Además de ese presupuesto que tiene habitualmente la concejalía de empleo, esos 2 millones son extraordinarios y provenientes únicamente de las arcas municipales. Creo que nuestro compromiso estaba claro y así ha sido. Cuando consiguiésemos sanear, poner orden en este caos económico que nos dejaron, ¿qué hemos hecho? ¿qué hicimos? Pues ya en el debate del Estado-Municipio anunciamos 2 millones de euros, desde luego, para estas medidas extraordinarias para la creación de empleo. Y así se lo vamos a anunciar a ustedes dentro de breves días, que como saben ustedes, para lograr que esta medida sea, además de eficaz, eficiente, se ha hecho con todas, se ha hecho con sindicatos, con la patronal y desde luego con el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Más pormenorizadamente, el concejal del área, Juan Marcos Molina, ha desgranado la evolución del desempleo mes a mes durante el pasado ejercicio. Vemos cómo en el mes de enero del año 2013 el paro creció en 876 personas. A partir de ese momento, febrero, marzo, abril, mayo y junio fueron cinco meses consecutivos de descenso del paro, lo que es un dato relevante, porque cuando se produce un mes aislado puede ser un dato anecdótico, pero cinco meses consecutivos de descenso del paro no es una anécdota, sino que es indicativo de que existe un cambio de tendencia. Es verdad que luego los meses propiamente de verano, julio y agosto, fueron negativos en lo que se refiere a la evolución del paro, con el crecimiento que les aparece en esa columna. Volvimos a recuperar terreno al paro en el mes de septiembre. El mes de octubre fue difícil y el fin de año ha sido muy positivo, lo cual ha supuesto, efectivamente, como decía la alcaldesa, que el año 2013 se cierre con 1.037 parados menos en Albacete que el año anterior. Además ha resaltado un dato positivo que ya se dio el pasado noviembre y que terminó reafirmándose en el último mes del 2013. El dato de noviembre es también el primer dato interanual positivo de paro, en la evolución del paro, también desde diciembre 2007 o enero del 2008, como queramos verlo. Es decir, en noviembre del 2013 se produce el primer dato interanual positivo que se consolida en diciembre de 2013 con los datos que acaba de ofrecer la alcaldesa. Molina ha destacado que Albacete se mueva en la tendencia general que ha venido determinada por las políticas puestas en marcha por los gobiernos central y regional, ha recalcado, y que en la disminución del paro en la ciudad haya cerrado 2013 casi un punto porcentual por encima de la media regional y casi dos de la nacional.